Vamos con temas para hoy, tenemos varias cosas, ¿no? Y podemos empezar por un tema de geología, que como les decía, pues con Marte estamos todos muy pendientes de las misiones que tenemos allí, de los orbitadores, de los rovers, están los chinos en órbita, la NASA, pues tenemos ahí la Perseverance en Marte, y hemos estado hablando mucho, ahora se está hablando también del próximo vuelo de ese pequeño helicóptero o ese dron, el ingenuity, pero no vamos a hablar de eso, sino de un artículo que ha salido publicado en la revista Scientific Reports de Nature, y que tiene que ver con unas estructuras geológicas en el polo norte de Marte, que quizás Sara nos pueda contar un poco de qué va el tema. Aunque antes, perdona, antes de contar de qué va el tema, un poco de anécdota irrelevante, resulta que el primer autor de este trabajo, que es de la Universidad de Arizona, se llama Alexis Palmero Rodríguez, pues es un investigador, bueno, él es español originariamente, aunque lleva años en Estados Unidos, en Estados Unidos y Japón, y tuvimos una entrevista con él en el episodio 60, en 2016, hace casi cinco años, a cuenta de otro trabajo en el que, pues también, él era el primer autor de un artículo en Nature, o era también en Scientific Reports, ahora no estoy seguro, pero bueno, una revista potente, sobre evidencia geológica de tsunamis en Marte, en el Marte primitivo, un trabajo muy chulo, estuvimos hablando con él, y resulta además que, o sea, la coincidencia que es de aquí, de Tenerife, ¿no? Así que, pues nada, vemos que sigue, Alexis sigue haciendo cosas realmente interesantes. Sí, la verdad es que, sí, a ver, en Marte tenemos el polo norte marciano, que tiene una estructura muy curiosa, si buscáis imágenes en internet de este polo norte, veréis que tiene unas, unos canales, por los canales de Marte, ¿no? Unos canales muy curiosos, que hacen figuras, en torno a, en el sentido de las agujas de reloj, como una espiral, y claro, este tema siempre ha estado muy investigado, no se sabía la causa, y lo que propone este artículo es una solución a por qué se han formado estos canales, ¿no? Esto es un proceso geológico producido por, el polo norte marciano tiene un albedo muy clarito, hay mucho hielo, entonces, cuando inciden los rayos solares sobre él, lo que hace es que estas capas de hielo se sublimen, entonces pasan directamente de hielo a vapor, se subliman formando unos pozos de sublimación, entonces, casualmente en esta zona hay unos vientos, los vientos catabáticos, si lo he dicho bien, sí, los vientos catabáticos, que son bastante fuertes y tienen un flujo en sentido contrario a las agujas de reloj, justo en esa zona, y hacen vórtices bastante fuertes. Debido a estos vórtices, los pozos se han ido, los pozos de sublimación se han ido ordenando de forma oblicua a la dirección de este viento y debido a la erosión del viento sobre los pozos, se han ido haciendo estos canales y es esa razón de esta estructura tan curiosa, tan extraña. De forma subyacente a este paper, a estos resultados, han estudiado también, gracias a los orbitadores, al MRO, este hielo. Este hielo, debido a este proceso de sublimación que con el frío marciano se vuelve a congelar y caer, es un hielo que está en un estado muy puro. O sea, que la posibilidad de encontrar vida ahí, en ese hielo, es minúscula debido a la pureza de este agua. Entonces, ¿qué utilidad podría tener una misión a esta zona? Muy fácil. En futuras misiones humanas, podría ser este polo norte una fuente de agua líquida muy limpia para una misión. Entonces, sí que tiene cosas que pueden ser interesantes para futuras misiones. Sí, porque el hielo que hay en otras zonas de Marte puede tener esta contaminación de estos percloratos, que son tan abundantes. Que son tóxicos. Son unas sales que, en las altas concentraciones que hay en el suelo, en el regolito marciano, pues no son muy saludables para el ser humano. Pero en este hielo, como es hielo que se ha depositado por sublimación inversa ahí, pues estaría en un estado muy puro. Claro, y está constantemente en un flujo constante. Entonces, debido a esto, está muy puro. Luego, otra cosa también interesante para hacer una misión ahí, es que estos canales que se han ido excavando, tienen una profundidad bastante grande. Esto que nos deja un registro de las capas, no solo de hielo, que son bastante gruesas, tenemos hasta cientos de metros de hielo, sino también de capas de tierra. Y se puede hacer un estudio paleoclimático muy bueno de cómo ha sido el pasado en Marte. Se estima que estas capas de hielo puedan tener entre varios millones de años. Este estudio cree que pueden ser jóvenes, pero hay estudios anteriores que dicen que no. Es un tema que aún no se sabe, que pueden ser bastante antiguas. Si fuera verdad, si tuvieran varios cientos de millones de años, nos podrían dar mucha información sobre qué ha pasado climatológicamente en Marte. Esto he leído por ahí que se podrían hacer estudios como los que se hacen perforando estos cores de hielo en la Tierra. Eso es. Que con eso llegamos a unos millones de años, porque es más o menos la antigüedad de los hielos más antiguos que podemos tener en la Tierra, porque la Tierra ha tenido una superficie con mucha más evolución, con tectónica de placas, etc. Y esos hielos no llevan ahí mucho más de ese tiempo. Pero en Marte, que ha sido más estable, la permanencia de esos hielos durante cientos de millones de años nos podría dar información mucho más antigua. Eso es. Si se da la casualidad de que efectivamente estos hielos llevan cientos de millones de años, sería la bomba. Sería muy interesante porque tendrías un registro muy amplio. Y además en estos canales, o sea, no haría falta hacer esa perforación porque estos canales ya nos dan directamente un corte, ¿no? Para ver los estratos geológicos. Te ahorras el escarbar en Marte, que ya hemos visto en anteriores misiones, que es complicado. Bueno, hay que decir que por esta zona del Polo Norte no tenemos así misiones... No, yo estaba haciendo una referencia simpática al InSight y su topo. Ya. Me estaba metiendo con ellos. Hay la misión Fénix que aterrizó cerca del Polo Norte, pero no es un rover, es un aterrizador simplemente que se posó ahí y bueno, pues ahí ha estado, ¿no? Estudiando un poco sobre todo la posibilidad de depósitos de agua cerca de la superficie, pero no puede desplazarse como pudiera ser un rover para estudiar estos hielos. Eso es. Bueno, pues muy bien. Pues esto es geología planetaria, ¿no? Sí. Es increíble que podamos hacer este tipo de estudios en otros planetas del Sistema Solar, ¿no? Y que sobre todo Marte, pues ya empezamos a, no sé, casi que a tener información de procesos que están teniendo lugar, de vientos. Estos vientos, por cierto, que mencionabas, creo que es un tipo de viento muy fuerte que ocurre cuando baja por una ladera, ¿no? Sobre todo por un barranco, un cañón, que el aire más pesado de arriba, ¿no? Pues por gravedad, de alguna forma ejerce más presión sobre el que está abajo, ¿no? Y hace que se produzcan estas corrientes más fuertes de lo habitual. Eso es. Cuando tú tienes un terreno en forma de cúmulo, en forma de iglúm, por así decirlo, pues es cuando ese viento que baja formando vórtices, ese es el viento catabático. De hecho, en nuestros polos se dan.